En este vídeo vamos a ver cómo Laporta ha vuelto a hablar de la posibilidad que tuvo Messi de jugar gratis en el Barcelona. Veremos por otro lado el ofrecimiento de Ibrahimovic al PSG o cómo está a día de hoy físicamente Sergio Ramos tras su lesión. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Laporta sobre Leo Messi. El divorcio entre Joan Laporta y Leo Messi es cada vez más patente. El futbolista argentino siempre ha señalado al club como el principal culpable de que no pudiese renovar y se fuese al PSG. Ante ello Joan Laporta ha querido defender su gestión. Lo quiero aclarar. En un programa de radio me dijeron si se hubiera quedado gratis Messi, gratis. Tampoco sé si podía ser posible pero entiendo que sí, indicó Laporta en el smatins de TV3. Por un momento dije que podía haber sido pero yo nunca le pedí a Messi jugar gratis y en eso Messi lleva razón porque aparte es el mejor jugador del mundo. Así lo admitió Laporta. Eso sí, el presidente azulgrana señaló al argentino, dijo lo siguiente, sabíamos que tenía una propuesta importante y era absurdo. En todo caso tenía que salir de él, no de mí, nunca lo dije y se ha formado una controversia que está falseando el origen. Así lo indicó Laporta. El tema de Messi no fue el único que trató Laporta en TV3, también el naming del Camp Nou. Algo de actualidad, el presidente azulgrana quiere ingresar unos 30 o 40 millones de euros por temporada. Por tanto Laporta que insiste en el tema y dice claramente jugar gratis tenía que salir de Messi, no de mí. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho un compañero en la selección argentina sobre el crack de Rosario. Leo Messi se alzó con su séptimo balón de oro en este 2021. Aunque discutido, el galardón le hace destacar aún más en la cima de este premio individual. Un hito que para un compatriota suyo es una locura. Rodrigo de Paul charló con Espien y desveló lo que le dijo al crack del PSG. Con motivo de su triunfo dijo lo siguiente, le hice una videollamada y le dije cómo vas a ganar siete balones de oro, te volviste loco y nos reímos. El centrocampista del Atlético de Madrid se refirió a cómo es el ex azulgrana en las distancias cortas, lo dijo así. Su imagen es bastante imponente, pero cuando lo conocéis yo me levanto a la mañana y él me dice E botón, pone el agua, entonces ya forjas otra relación. De a poquito fuimos rompiendo todas esas barreras que nos permiten ahora hablar con él como hablo con un amigo. Cuando tiene momentos de tranquilidad, él los quiere disfrutar con las cosas simples y se vio que a nosotros también nos gusta eso. Por tanto, así describe su relación con Messi, Rodrigo de Paul. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y el estado físico del Camero. Le costó al Andaluz debutar, pero al fin lo consiguió. Su primer partido como futbolista del PSG, tras abandonar el pasado verano al Real Madrid, fue la semana pasada contra el San Etienne. Al central le sentó de maravilla volver a sentirse futbolista. Eso sí, sufrió. Ramos está más cansado de lo normal. Llevaba mucho tiempo sin jugar, explicó Pochettino unos días después del choque. Al técnico no le quedó otra que darle descanso contra el Niza. Ese es el plan que piensa seguir hasta que Ramos vuelva a estar al 100%. El diario A se atreve a señalar que Ramos volverá a jugar ante el Lens. Es uno de los partidos más importantes para el PSG. De ahí que Pochettino optara por darle descanso ante el Niza con el objetivo de que estuviera en plenas facultades para el choque de este sábado. Sin embargo, no termina de estar muy claro si estará o no Ramos en condiciones de disputar el choque frente al Lens. Este viernes por lo pronto no entrenó con el resto del grupo cuando queda apenas un día para la cita. Por tanto, este es el plan que tiene Pochettino para un Sergio Ramos que ha recibido un gran regalo de Cuartararo. Una noche de ensueño vivió Fabio Cuartararo. El PSG le invitó a un partido y se lo pasó de lo lindo. Antes del choque contra el Niza, Messi entregó el balón de oro a la afición y después el piloto hizo el saque de honor. Y no acabarían ahí las sorpresas. Tras el 0-0 final, Cuartararo se pasó por los vestuarios de los jugadores del PSG y se fotografió con Sergio Ramos. Antes de la foto de rigor, Cuartararo le hizo un regalo a central. Le dio el casco firmado con el que ganó el campeonato. Y en sus redes sociales, Ramos explicó el porqué de ese regalo. Dijo lo siguiente, amigo, ya te lo dije a principio de temporada y no me he equivocado. Va a ser el casco del campeón del mundo. Así lo escribió Ramos. Pero dijo que Cuartararo terminaría ganando el campeonato de MotoGP y en consecuencia, el piloto tuvo ese detalle con el sevillano. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Sergio Ramos en Instagram con esta imagen con el campeón del mundo. Y aquí el texto que escribió Ramos para Cuartararo. Vamos ahora a hablar del curioso ofrecimiento de Zlatan Ibrahimovic al Paris Saint Germain. El nuevo libro de Zlatan Ibrahimovic, titulado André Nile, mis historias inéditas y escrito en colaboración con el periodista Luigi Garlando, relata muchas anécdotas desconocidas de la vida del sueco y dedica varias páginas al Paris Saint Germain. El sueco, que jugó en París entre 2012 y 2016, confesó que el pasado verano se ofreció al club como su nuevo director deportivo, al considerar que la labor actual de Leonardo no es suficiente. Según el delantero, en la entidad no hay gente adecuada. Ibrahimovic dejó bastante claro que no hay nadie con la capacidad de imponer una disciplina necesaria en el club, por lo que fue él expresamente a ofrecerse a Nasser Al-Khelaifi para poner orden en el Parque de los Príncipes. Recientemente, el jugador del Milan ya había hablado sobre el PSG. Al ser preguntado por el futuro de Kylian Mbappé, el atacante afirmó que necesita una estructura más sólida, como la del Real Madrid. Por tanto, esto es lo que ha revelado Ibra. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!